Ok, listo chicos, vamos a comenzar, por favor los que acaban de ingresar que tengan mi bloco más abierto, por favor, cerrarlo, bueno chicos, entonces, ya ustedes ya saben cómo utilizar la plataforma, ok, si tienen alguna, pues me la hacen al final, por favor, les voy a abrir un espacio en el cual ustedes pueden hacer todas las preguntas que necesiten, ok, recuerden que si son preguntas en las cuales ya tienen respuesta en el video de la primera conferencia, es simplemente mirarlo y ya saben, ok, ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es les voy a dar una explicación sobre los temas que ustedes necesitan entender para desarrollar la actividad número 2, la actividad número 2 comienza el día de hoy, ok, la actividad número 1 terminó el día de ayer, entonces, hoy estamos empezando la actividad número 2, y dura una semana, ustedes ya saben hasta cuándo, ok, porque eso está en el horario de la plataforma, ok, vamos a ver el territorio, ok, recuerden que ustedes pueden ingresar por Sofía, por territorio de escena, le colocan su cédula, su número de indicación, le dan ingresar, su clave, y ahí automáticamente les va a aparecer una pantallita muy similar a esta, y la diferencia es que ustedes van a aparecer los cursos que estén tomando, sea este, que es de Beginners, o cualquiera que estén tomando en la sala, luego vamos a abrir, listo, ya nos abrió, recuerden, como lo miramos en la semana anterior, ustedes simplemente van aquí, donde dice contenido de curso, proyecto, y ahí ustedes van a chequear, actividad 1, ya se desarrolló, ok, la actividad número 1, recuerden que era Identities, que era el blog, y la actividad interactiva, cada una de las actividades tiene una actividad interactiva, ahora vamos a la actividad número 2, en la actividad número 2 ustedes tienen Materials and Support Materials, Evidencias, ok, Evidencias son los trabajos que ustedes tienen que desarrollar, Material and Support Materials es el material que ustedes estudian para poder desarrollar esas evidencias, en algunas evidencias que vi, se nota que no le verificaron el material a algunas personas, entonces por favor, mirar ese material que es lo que les va a dar el sonido de la actividad, muy bien, entonces, en las evidencias, vamos a darle click a las evidencias de la actividad número 2, le damos click, y aquí nos aparece, ok, le vamos a dar esta flechita que está en la parte baja, y ahí nos aparece la primera evidencia que es Sports and Animals, le damos click en este link, recuerden que esto va a quedar grabado, así que no, si se acuerdan, no hay ningún problema, va a ir en la grabación, le damos click aquí donde dice Click Here to Download, o este es su link, cualquiera de los dos es exactamente el mismo material, le damos click, y automáticamente nos va a bajar un documento Microsoft Word, que es este, lo abrimos, y ahí nos va a dar las instrucciones, que es lo que debemos hacer en esta evidencia, esta, en esta actividad ustedes tienen que hacer dos trabajos y una actividad interactiva, cada trabajo cuesta 10%, tiene un valor de 10%, esta es Sports Anonymous, cuesta 10%, la siguiente que les voy a explicar también cuesta el 10%, y la interactiva, todas las interactivas, en cada actividad ustedes tienen una actividad interactiva, cuesta el 5%, porque cada corto académico puedo decirlo, o sea, cada actividad cuesta el 25%, ahora bien, ¿qué tienen que hacer acá? Dice Learning Activity Actividad de Aprendizaje 2, lo bueno es que les aparece tanto en inglés como en español, así que no hay problema, entonces, se habla de Sports Anonymous, deportes y animales, de por sí, esta actividad es más de vocabulario que de estructura, entonces es mucho más fácil, ¿vale? Aquí lo que tienen que hacer es que en estos, en estos espacios que tienen con la renuncita, ustedes tienen que colocar una de las palabras que tienen en la cajita, de acuerdo a lo que ustedes estén entendiendo de lo que les están diciendo acá, entonces aquí dicen, Yo amo a los animales, especialmente, ahora bien, dice que aman a los animales, o sea, que sabemos que no va a ser swimming, a ver, no va a ser básquetbol, que es básquetbol, no va a ser jogging, entonces nos queda, ¿cuál? Amsters, dogs, lions, and animals, pero si dicen, Me gustan los animales, especialmente los animales, pues a narrar, así que animals, se nos va, nos queda, hamsters, dogs, and lions, pero hay un punto, hasta este momento no sabemos cuál puede ser, aquí nos dicen, Tenemos un labrador golden, entonces ya sabemos que eso es una raza de qué, no va a ser una raza de hamster, ni de leones, es de perros, Así que la palabra perros, esta, es la que deberíamos colocar aquí, la colocamos acá, y ya, ok, si quieren lo cambian de color, y ya está, ¿vale? Entonces, continuamos aquí, ahora bien, y siguen leyendo, entonces ustedes tienen que entender qué es lo que les están diciendo ahí, esa es la evidencia, esa es la actividad, eso es lo que necesito saber, yo si ustedes tienen que evidenciar, si realmente están entendiendo o no, colocando las palabras correctas, de esta cajita la ponen aquí, esa es la primera parte, siguiente parte, tienen que colocar el verbo like, ya se los voy a explicar, igual también está en el material, el verbo like, tienen que colocarlo en estos espacios, ¿ok? pero que like significa gustar, pero ¿qué es lo que pasa? En el material les explican cómo utilizar el verbo like, cómo se utilizan preguntas, cómo se utilizan afirmaciones, y cómo se utilizan negaciones, y de acuerdo a este diálogo que tienen aquí, ustedes tienen que colocar, en cada uno de estos espacios, tienen que colocar el verbo like, pero tienen que mirar, esta es una pregunta, ¿está bien? Así que la forma del verbo like, tiene que venir en forma de pregunta, aquí es en afirmación, aquí también, habrá alguna negación, entonces tienen que saber cómo hacer la negación, y listo, ¿ya? Terminan, y esa es una evidencia, y ese les vale el 10% de este diálogo, ¿vale? Esa evidencia, que la guardan, ya saben cómo guardarla, eso lo explicamos en el video anterior, así que pueden ver el video, y ya lo envían, y ya está, ¿vale? Esa es una parte, ya les explico, en un segundo, ya les explico cómo utilizar el verbo like, en preguntas, en afirmaciones, para que puedan hacer esto, ¿ok? Es súper fácil, de por sí, yo les había enviado unos videos, al grupito de WhatsApp, en los cuales les explicaba, el verbo to be, y presente simple, ahí está la explicación, de todos los verbos incluidos, la idea, muy bien, esa es la primera evidencia, ya la desarrollamos, la descargamos, y la subimos, ¿ok? Siguiente, esta es, actividad interactiva, se llama, Interactive Activity at the Park, evidencia interactiva, en el bar, esto es súper fácil, simplemente ustedes tienen que darle click, le dan click, a donde dice, Veroscorm, aquí en esta partecita, ¿ok? y ahí les va a aparecer una evidencia interactiva, como un jueguito, por decirlo así, aquí nos dan las instrucciones, le dan next, instructions, también le doy next, porque ahí le dicen las instrucciones, en el material de estudio, ustedes van a tener, más que todo el vocabulario, de deportes, y de animales, en esta, esta evidencia interactiva, es mucho más fácil, que la primera que hicieron, de la primera actividad, esta es muchísimo más fácil, porque es solamente vocabulario, el otro, era vocabulario y preguntas, entonces, ¿qué deben hacer? van a tener aquí, unas imágenes, ¿ok? y después van a tener, una palabrita, que está desorganizada, esas imágenes, son una pista, de qué palabra, tiene que venir aquí, utilizando, el alfabeto, que tienen en la parte de abajo, ¿ok? y después le damos verificar, ejemplo, el primer, tiene, una boladita de pilates, ¿ok? unos zapatos deportivos, un corazón, y parece que fuera como cardio, y una colchoneta, ¿vale? y nos dicen, ¿cuál podría llegar a ser acá? entonces, en este caso, con estas letras y consonantes, tengo que escribir la palabra correcta, digamos, yo creo que es aerobics, entonces le coloco, aerobics, ¿ok? yo creo que estaría bien, entonces, ¿qué hago? le doy verificar, si me aparece en verde, como aquí quiere decir, que está perfecto, que ya me quedó bien, ¿vale? aquí, aparecen unos guayos de fútbol, una pelota de fútbol, el césped donde se juega fútbol, y una cancha de fútbol, entonces, yo creería, que es tejo, ¿ok? entonces, ¿qué pasa si lo coloco mal? aquí debería ser, sucker, ¿por qué no le coloco tejo? porque, mira, aquí no hay ninguna teja, no hay ninguna j, ¿pero qué sería? yo lo coloqué ahí, me va a quedar mal, y va a aparecer en rojo, y cuando me aparezca en rojo, quiere decir que es un error, y automáticamente me van a quitar, una de las tres oportunidades, ¿ok? tengo una, un buen amigo no es este, y cuando le coloque mal, cuando le doy verificar, miren lo que pasó, rojo, y me quitan una oportunidad, ¿ok? entonces, después sigo, con las imágenes, con el bocolore, que yo ya haya estudiado, ustedes ya hayan estudiado del material, entonces, cuando lleguen a esta actividad, va a ser muy, muy fácil, tienen que hacer alrededor de siete palabritas, y listo, ¿ok? así que es súper, súper fácil, cuando terminen esta actividad, casi siempre queda en blanco, ¿ok? casi siempre ustedes le dan enviar, y algunas veces le queda en blanco, no hay ningún problema, generalmente queda enviar, ¿ok? y ya les explico, cómo hacen para saber, si realmente se envió, o no se envió, ustedes ya lo saben, porque lo expliqué, en el video, pero es por el centro de calificación, si ustedes hacen su actividad, esta es la única actividad, que se califica, automáticamente, la interactiva, las otras las leo yo, y las practico yo, pero en esta, si es interactiva, se califica de inmediato, así que ustedes, la pueden desarrollar, la hacen, y automáticamente, van al centro de calificaciones, y miren si su nota aparece, y ya, y si aparece, quiere decir que ya está, listo, bueno, esta vale el 5%, ya vamos dos, vamos el 15% de un like, de 5%, es Sports and Animals, ya les expliqué, Interrupted Activity at the Park, es la que acabamos de hablar, y la siguiente, que se llama Personal Likes, esta es la última, entonces lo mismo, el mismo proceso, volvemos a click, aquí en este, azulito, ¿verdad? aquí, y con, listo, sí, 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 muy bien, entonces, aquí en esta partecita, abrimos el documento, la única diferencia, es que en esta parte, ustedes van a tener, un documento, ya no es un documento Word, es un documento PDF, en los documentos Word, generalmente, ustedes pueden, en el documento PDF, entonces, ¿qué hacemos? pues leemos las instrucciones, y después lo hacemos en otro archivo distinto, aquí nos dicen las instrucciones, tanto en inglés, como aquí, ¿verdad? así bien, y en español, como lo tienen aquí, así que no hay pie de archivos, bien, pueden leer, y ya está, nos están diciendo, que tenemos que escribir un texto, ¿verdad? y tenemos que escribir en inglés, con oraciones fáciles, su relación es sencilla, utilizando las estructuras y el vocabulario, que hasta ahorita han aprendido, el verbo cubir, quizás el verbo like, ¿ok? ¿cuáles son sus deportes y animales favoritos? ¿qué les gusta en el mundo? si les gusta el fútbol, y ¿por qué? y ¿por qué les gusta ese deporte? y ¿qué animales les gusta? ¿cuáles son sus animales favoritos? y ¿el por qué? y ya está, pues aquí nos dicen, que la descripción debe tener, por lo menos seis oraciones, explicar las razones del por qué, esas son sus cosas favoritas, es hablar de su animal favorito, su deporte favorito, y decir por qué, mínimo, mínimo seis frases, si lo pueden hacer en un párrafo, mucho mejor, eso es lo que debemos hacer, así que ustedes van a un documento word, y hablan de su deporte favorito, sus animales favoritos, y el por qué, son sus deportes y sus animales favoritos, ¿y eso? ¿ok? eso es lo que debemos hacer, no es más, entonces ustedes, hacen su archivo, y después lo suben, y ya está, ¿ok? esas son todas las evidencias, que tenemos que hacer, en este código, ¿vale? ustedes ya saben hasta cuándo va, que lo salgo aquí igual, en schedule, desaparece, empieza, actividad 2, 24 de febrero que fue hoy, y termina el 2 de marzo, entonces hasta el 2 de marzo, tenemos plazo para salir, este día de nuevo, ¿vale? muy bien, entonces, recuerden, si ustedes no se acuerdan, dónde ver el video, de la primera conferencia fácil, van aquí, online sessions, web conference recordings, ¿sí? en el mismo vino, web conference recordings, y ahí les va a aparecer, si no, aún más fácil, ustedes van, a su página principal, y en el muro, ustedes van a tener aquí, miren acá, ¿sí ven que es como, un archivo, de YouTube, es un video de YouTube, ahí le dan click, le dan click, y lo ven, ahí está toda la explicación, y ahí mismo les voy a colocar, la conferencia de la actividad número 2, ya para el día de mañana, que lo van a ver, muy bien chicos, entonces, perfecto, listo, ¿qué les iba a comentar? en los anuncios, les voy a colocar, les iba a colocar esta mañana, el anuncio de las personas, que hasta ahorita, van aprobando, el nivel, pues bueno, no en tanto el nivel, sino que entregaron a satisfacción, la actividad número 1, ¿ok? entonces, se los voy a colocar, esta noche ya lo van a tener, para que mañana lo puedan, ¿ok? muy bien, entonces, ahora, aquí lo que vamos a hacer, recuerden, en contenido de curso, aquí, proyecto, actividad 2, y ahora quieren ustedes, ver el material, porque las evidencias, ya las chequeamos, ¿ven? Max Your Honor, support Max Your Honor, ustedes tienen, así mismo, como les expliqué, en el anterior video, que es la versión, multimedia, y el PDF, ¿ok? y ya saben, cuál es la diferencia, entre los dos y todos, según el video, que les grabé, la vez pasada, vamos a dar clic, aquí, donde dice, it's a downloadable version, y aquí nos aparece el material, el material tiene como, 28 hits, ¿ok? pero tiene imágenes, entonces, no es tan, no es tan bien, la verdad, si ustedes verán, aquí les van a explicar, yo también les voy a explicar, en un minuto, cómo utilizar el verbo like, en este caso, nos dicen, like, gustar, love, amar, disfrutar, como si dice, que no les gusta, que lo odian, que no lo soportan, eso ya se dice, y si ustedes, bajan, van a la siguiente página, ¿ok? muy bien, en esta página, aquí nos tienen la gramática, ustedes la pueden ver, la chequen, en algún momento, ahorita les voy a dar explicación, y van a entender muchísimo más, cuando lleguen, y tienen imágenes con vocabulario, me gusta la pizza, amo el fútbol, amo a mi perro, disfruto, vamos a casarse, porque recuerden que tienen que hablar de, en una de las evidencias de, sus animales favoritos, y sus animales favoritos, así que esto no les va a aplicar a servir, si ustedes van, tienen más, de la forma negativa, que no les gusta, ¿ok? y aquí tienen algunos, algunos, algunas imágenes, en las cuales tienen, esa gramática, ya le tienen aplicada, muy bien, vocabulario de animales, ¿ok? bajo, más, más animalitos, más animalitos, más animalitos, más animalitos, después vamos a empezar, con deportes, miren, tenemos los deportes, nos aparece, cómo se dice en inglés, cómo se escribe en inglés, y cómo se dice en español, así que tenemos más deportes, en todo eso, y si, y ese es solo vocabulario, y llevamos en la página 16, así que prácticamente, es solo vocabulario, lo que se tiene, en muchas imágenes, tenemos contextualización, que es contextualización, ¿qué es eso? contextualización, se refiere a, ¿qué hacemos con la gramática? que ya aprendimos, que ya estudiamos, y el vocabulario, que ya estudiamos, ¿qué hacemos con las otras cosas? Entonces, nos dan como una especie, de, de, de situación, en la cual están aplicados, esos dos conceptos, aquí tenemos, dos personas hablando, cuando ustedes van a la versión interactiva, van a tener exactamente, los mismos números, y los mismos diarios, pero ya tienen el audio, así que ya pueden, todavía te escuchan, aquí nos están hablando, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Sí, sí, muy bien, ¿cómo estás? y aquí nos dicen, muy bien, estoy jugando, básquetbol, ¿quieres jugar? Esta sería la pregunta, bien, gracias, pero, no me gusta el básquetbol, así que aquí están aplicando la gramática, que ustedes deben estudiar en su material, y aquí les voy a explicar, y ahí sigue, ¿ok? Ahora bien, tiene comprehension, comprensión, después de esa contextualización, ustedes van a tener, unos ejercicios de comprensión, recuerden, este material no es de entrevista, no, no tienen que entregar, esto es para ustedes, para que ustedes puedan captar más, no se necesita que lo entiendan, que lo vayan, no, y lo que tienen que enviar, son las actividades, y las evidencias, que les acaban de decir así, ¿vale? en la parte interactiva, también lo van a tener, los mismos, ustedes pueden ir aquí, a esta parte, en esta información, los animalitos, y aquí nos dicen, que los dividamos en, cuáles son los de granja, cuáles son los cifajes, y cuáles son los marinos, y si ya estudiamos en los animales, pues vamos a saber, que delfín es dolphin, y sabemos que ese es marino, y si sabemos, cómo se dice el perro, que sería daba, ya sabemos en dónde lo colocamos, tigre, que sería tigre, ya sabemos que es el balance, es como para ir con un poco a horario, y hacemos lo mismo con depores, como les comentaba, simplemente esto es de parte, que dice practice step, en esta tienen, la tienen a Johanna, tienen a John, y tienen a Nicole, ¿ok? y ella está hablando de ella, John de él, y Nicole sobre ella también, ¿ok? nos dice una uniformación, que le gusta, que no le gusta, y aquí nos hacen unas preguntas, de conclusión, ¿vale? y eso los vamos llenando, pero recuerden, solo prácticas, esto no lo tienen que leer, esto es para que ustedes practiquen, cuando vayan a hacer su evidencia, pues, esté mucho más fácil, y podemos desarrollar, y si se dan cuenta aquí, en más ejercicios, y aquí ya vamos a terminar, es el transition, y aquí tiene unos consejitos, de conclusión, y ahí ya terminamos, no es más, ¿vale? ese es el material, chicos, ahora bien, ya les voy a dar la explicación, de, cómo se utilizan, esos, esos permisos, si ustedes ya vieron el video, que les envió el por el grupito, de Whatsapp, ya lo van a tener, super claro, ¿ok? pero si no, parece muy fácil, en inglés, distinto, distinto al español, es más fácil, para tener el video, generalmente, ustedes van a tener, el verbo like, ¿ok? el verbo like, es gustar, pueden tener otro verbo, que es enjoy, ¿qué es un verbo? un verbo, es una actividad, ¿ok? una actividad, digamos, comer, trabajar, estudiar, correr, ver, televisión, todos son verbos, es una acción, ¿ok? like, es un verbo, enjoy, es un verbo, like, es gustar, enjoy, disfrutar, ¿ok? si van a decir hate, es decir, entonces, todo va a ser igual, ustedes tienen los objetos, que esos sí se los tienen que saber, entonces, I, es you, he, es él, she, es ella, it, es eso, we, es nosotros, you, es una y, you, significa tú, significa usted, significa ustedes, significa vosotros, si hablamos en castellano, ¿ok? pero nosotros hablamos pues en español, en americano, entonces, la palabra vosotros no la utilizamos, pero la palabra vosotros es lo mismo ustedes, y tenemos hate, que significa ellos, entonces, ¿qué es lo que pasa? si yo voy a decir, a mí me gusta, yo digo, I like, y ya está, a mí me gusta, en los perritos, es, I like dogs, a nosotros nos gustan los perritos, we like dogs, a ti te gustan los perritos, you like dogs, y a ellos, a ellos les gustan los perritos, they like dogs, si bien que no cambié nada, solamente coloque la persona, y coloque el verbito, y el complemento, ¿ok? la persona, el verbo, y lo mismo pasaría con el yo, y lo mismo pasaría con cualquier otro verbo, que se les llegue a pasar por otro, ¿vale? generalmente, como un antiguo, para el antiguo, los verbos, casi siempre, no es una regla, es como una especie de truco, todo lo que en español, en español, termine en ar, er, ir, en cualquier otro idioma, en rasgos generales, obviamente van a haber excepciones, pero, si en español decimos cualquier palabra que termine en ar, er, o ir, esa traducción, en cualquier otro idioma, va a ser un verbo, así que en ese otro idioma, pues no va a terminar en ar, er, es solamente la traducción, en ese idioma, digamos, correr, si bien que termine en er, es una opción, trabajar, termina en ar, es una opción, gustar, disfrutar, besar, caer, ver, escuchar, todos son verbos, y todos se van a utilizar de la misma manera que les estoy diciendo, una persona, colocamos el verbo, y ya está, yo escucho música, I, listen, ella, nosotros vemos televisión, we, watch, salvation, ¿listo? ¿vale? Ahora bien, ¿cómo hacemos la negación? Bueno, esta es la afirmación, pero, ¿qué pasa? En español, yo tengo muchos cambios, yo no digo, yo comer, tú comer, él comer, nosotros comer, ¿cierto? Sí, hay unos cambios en el verbo de servicios, yo como, tú comes, él come, yo como, en una terminación de o, con yo, tú, comes, termina en es, y así, cada persona, tiene una terminación, son diez cambios distintos, en inglés solamente existe un solo cambio, estamos hablando de oraciones afirmativas, ¿qué es una oración afirmativa? pues cuando uno, no está diciendo que no, está haciendo una oración tradicional, normal, entonces, cuando tengamos, la palabra he, la palabra she, la palabra he, es el único cambio que nos decimos en inglés, debemos colocarle al verbo, una es, ¿ok? y ya está, es el único cambio, en español, tenemos que colocarle, o para yo, ese para tú, para nosotros, son comemos, hemos, para ellos, y así va cambiando, ¿verdad? inglés solamente en es, y ya está, así decimos, a ella le gusta, los datos, she likes, la es, 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 lo disfruto, jugar todo, I, enjoy, no le puse la es, ok, es I, no es ni, y she, ok, esto es tres, esto es tres, esto es tres, esto es tres, luego, I like, fútbol, she, likes, es el único cambio, ok, ahora, si quisiéramos hacer una pregunta, es más fácil aún, porque, cuando hacemos preguntas, estos cambios no existen, cuando hacemos negaciones, esta S, ya no se pone, sin importar que sea, he, she, o i, es mucho más fácil, cuando hacemos preguntas, negaciones, esta S ya no va, el verbo siempre queda normal, nunca lo podemos tocar, no importa de qué persona estés hablando, ahora bien, pero hay una marca, ustedes tienen que colocar una marquita, cuando sean preguntas, la marca es esta, como en español, sino que en español, tienen dos, una al principio y una al final, ¿verdad? en inglés no, en inglés solamente el final, y necesitan saber, aparte que le colocan esta marquita, ustedes tienen que colocar otra marca, es otra palabra, que en este momento, no va a ser nada, ¿verdad? cuando sean, estas personas, we, you y they, vamos a decir, do, el pregón, entonces, do you like, y complemento, do you like dogs, do they like cats, do they enjoy salivation, do we, toca colocar el do, en este momento, ese do, no significa absolutamente nada, entonces, ustedes en diccionarios, es para buscar todo, y significa hacer, ¿cierto? pero, en este momento, no, cuando ustedes tengan el do, detrás de la personita, no significa hacer, no significa absolutamente nada, simplemente para que se, para que ustedes sepan, que es una pregunta, toca, toca hacer, entonces, con i también, este i, lo vamos a cambiar, este i, lo vamos a cambiar, y lo mismo, o sea, ¿qué va a ser con do? do we, do we, they, pero con estas personitas, no vamos a decirlo, vamos a decir, vamos a decir, pero recuerden, solo, exclusivamente, hablando de, preguntas, recuerden que esto, ya no cambia nada, ni en terceras personas, que esto se llama terceras personas, ni en las otras, decimos das, ¿qué significa das? Absolutamente nada, ¿ok? porque es antes de la persona, lo decimos, das, he, like, nunca decimos, das, he, likes, das, she, likes, das, enjoys, no, nunca, nada más, decimos, das, he, like, das, she, enjoy, das, it, enjoy, o el verbo que ustedes se les supone, un poco, cualquier, entonces, así ya sabemos que es una pregunta, si ustedes solamente hacen esto, y pensamos que es pregunta, está mal, ¿ok? así que, damos, das, aquí, luego aquí, super bien, así, bye, ¿ok? Ojo, ojo, el que se le ocurre, cualquier verbo, cualquier verbo va a utilizar la misma estructura, esa es fácil, ahora bien chicos, ustedes van a ser ya no preguntas, ya no quieren hacer preguntas, no quieren hacer eso en negación, como, a mí no me gusta el, a mí no me, a ella no le gusta el carrete, a ella no le gustan los perritos, ¿ok? es súper fácil, lo que se llama es que ponemos este mismo do, que tenemos aquí, bien, me gusta colocar, antes en pregunta lo colocamos de placer, en negación, lo colocamos de placer, es fácil, ¿ok? y aquí, pasarlo al otro lado, ¿verdad? lo único que yo hice fue pasarlo al otro lado, ¿verdad? Pero, no se puede dejarse así solamente do y das, tenemos que decir la negación, sería, n apostrofé, n apostrofé, para decir, doesn't, don't, se los vuelvo a escribir aquí, para que se entiendan, no, sería, doesn't, y aquí, don't, bien, aquí, son estos, ¿vale? Lo colocamos aquí, y el verbo tampoco cambia, es fácil, eso ya es negación, a mí no me gusta el chocolate, I don't like chocolate, a ella, ella no disfruta, eh, no sé, no disfruta jugar baloncesto, she doesn't enjoy, no hay en básquet, y así, ¿vale? Entonces colocamos, dasen, ¿qué significa? Nada, solo tenemos que ponerlo, y colocarlo con n apostrofé, no se coloca el verbo, tuve aquí para nada, eh, no se coloca, isn't, aren't, no, eso es otro color, no, nada, los verbos se utilizan con don't, y con dasen, las características se utilizan con isn't, y con aren't, no es alto, she is, he isn't old, y así, pero bueno, eso es otro color, ¿vale? y así colocamos las negaciones, negaciones en este caso, o las preguntas, y ya está, entonces, es lo que nos explican en el material de apoyo, y, y, si ustedes se dan cuenta, creo que es en la página, en este, les están diciendo lo mismo, ¿sí? negaciones, negaciones, I do not, es lo mismo que el don't, entonces, aquí, tienen ese don't, lo que pasa es que es una contracción, una contracción, es como hacer más pequeñas unas palabras, unir dos palabras, tienen el do, y aquí tienen el not, imagínense que esta o, se adelgazó a adelgazó a adelgazó a adelgazó, adelgazó a adelgazó, y se convierte en apóstrofa, y unimos estas dos, por eso es que se dice don't, y pasa lo mismo con doesn't, does, ¿verdad? y esta misma o se adelgazó, se adelgazó, y so, doesn't, decimos doesn't, decimos don't, eso es exactamente lo mismo que nos están explicando acá, no puedo decir de acuerdo, aquí, decimos I do not, o I don't, mira, like, so, me pregunta, do you like so, por si bien que le colocan el do antes, que significa nada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Utilizamos esta estructura con love, like, con enjoy, si fuera que no les guste, pues dicen don't, don't like, hate, este es el único distinto, tan, tan, eso significa no soporto, aguanto, ¿ok? Yo no soporto la leche, no aguanto, no me gusta el sabor, pues llego, simplemente le coloco a la persona aquí, I, o he, o she, esto es más fácil porque no tenemos que cambiar nada, es con la persona, cualquiera, I, he, she, will, they, yo, tú, él, ella, nosotros, lo que quieran, si nos can stand, y la actividad, I can't stand, mmm, eh, I can't stand fútbol, de por sí, no me gusta el mundo, I can't stand fútbol, no lo soporto, ¿ok? I can't stand fútbol, no sé, prácticamente sería así, pero digamos que no soporto, no soporto, eh, tanto animalismo, no me gusta el mundo, pero digamos cuando son perros, muy peligrosos, súper peligrosos, entonces no soporto estar al lado de ellos porque me da miedo, entonces, I can't stand dangerous dogs, y así, ¿ok? Entonces, si ven, es la misma estructura, excepto can't stand, muy bien, y aquí mira, tienen la estructura, do not, don't, I don't like animals, I don't like soporto, y esa es la estructura que tienen, el resto era puro, puro, físico, pobre, ¿ok, chicos? Entonces, eso es todo en cuanto a, en cuanto a la estructura que tienen que utilizar, y en cuanto a qué es lo que deben hacer en la plataforma, momentáneamente, chicos, acerca de esto, acerca de esta explicación, ¿dudas? De otras dudas que sean, ya eran personales que no pudieron subir una audiencia, o que no pudieron, de otra forma, que eso, tenganlo allí, que ahorita ya les doy el resto de espacio para eso, pero, ¿dudas en cuanto a, a esta explicación, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que me hayan entendido? Pueden abrir el micrófono y me hacen la pregunta, si tienen que verla. ¿No? Perfecto, super. Entonces, de esa manera lo utilizamos, ¿vale? Muy bien. Entonces, con este mismo objeto de información, es que vamos a hacer las evidencias, ¿ok? Vamos a hacer esta evidencia, miren, como, por some animals, aquí tienen el like, es pregunta, así que dicen, hello, Murray, how are you? Hola, Murray, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, gracias. So, y es una pregunta, tenemos que utilizar la palabra like, ¿cómo que haría la pregunta? ¿qué creen ustedes? Está hablando Paul con Mark. ¿Qué haría? ¿Qué haría? So, do you like sports? Es una pregunta, el like, entonces decimos, so, do you like sports? Ya está, ¿ok? y así seguimos con todo esto, y guardamos la evidencia, y la enviamos, así que esta evidencia, de por sí chicos, esta actividad número 2, es mucho más fácil, que la actividad, así que, si pueden, y si entendieron este tema, adelante, pueden empezar a hacer sus evidencias, sin ningún problema, con eso ya también se relajan, en el fin de semana, lo pueden hacer en el join mañana, pero si quieren tomar los fines de semana, lo pueden hacer, recuerden, hasta el 2, los demás, para enviarte, estas evidencias, ¿vale? Muy bien, y esa es una de las evidencias, si ustedes van al otro lado, aquí, a ver, el ritmo, aquí, la siguiente evidencia, era la interactiva, que ya vimos, y la siguiente, era la que nos decía, que tenemos que hablar, cuál es nuestro animal favorito, cuál es nuestro deporte favorito, y por qué es mi animal favorito, y por qué no hay deporte favorito, y ya, ¿ok? Entonces prácticamente es todo eso, no es más, ¿ok? Ahora bien, recuerden, si ustedes quieren ver sus nocas, cuando ustedes envían sus evidencias, si tienen 48 horas, para que puedan ver su noca, ¿ok? Entonces, ustedes, digamos, enviaron su evidencia hoy, y mañana ya quieren saber su noca, muy posible no va a estar ahí, algunas veces sí, algunas veces no, pero se tienen 48 horas, para que esa nota esté ahí, ¿ok? Así que si ustedes quieren saber su noca, más rápido, pues tienen que ver sus evidencias, Entonces, ¿cómo hacen? Ustedes van aquí, centro de calificaciones, ¿ok? En el menú principal, centro de calificaciones, y a ustedes les va a aparecer solamente su nombre, a mí me aparecen todos ustedes aquí, ¿ok? Yo le voy a clic aquí, y me van a aparecer, quién envió trabajos, quién no envió trabajos, quiénes les faltan trabajos, y quién no. Entonces, pero a ustedes les va a aparecer algo así, esta es la primera actividad, identidad, ejemplo, Camila, me entregó todo, perfecto, y todo lo pasó, Diana, Carolina, solo entregó uno, no entregó dos, así que va a colgar, y así mismo ustedes van mirando, aquí les va a aparecer una, si les llega a aparecer una D, si les llega a aparecer una D, si les llega a aparecer una D, quiere decir que no están aprobados, y que tienen que volver a enviar esa evidencia, por la razón, que yo les coloque en el comentario, generalmente en el comentario, yo les coloco cero, primero, y segundo, les digo por qué se sacaron ese cero, así yo, enviaron una evidencia vacía, lo subieron, pero no contestaron nada, erróneamente, o a propósito, pero generalmente, no, entonces, hay que dar, pues yo, primero coloco el cero, y después, les coloco, chicos, deben repetirse un poco, a ver, pues la reputinera subiendo, ya está, ustedes van a ir a la, vale, eso ustedes lo pueden mirar allí, ahora, pasaron uno, miren, este es el RAP número uno, RAP es el resultado de misa, que a grandes razones es un reporte académico, tenemos cuatro profes académicos, y este es el segundo, miren, la, esta es la segunda actividad, por lo menos, Camila ya va adelantada, porque ella ya hizo, esposa, la verdad, ya se califique, y ya, hizo personalize, o sea, el 20% ya lo tiene aprobado, que falta solamente la interactividad, y Ana, hizo una, que faltan las otras dos, y el resto, pues, el RAP, ok, entonces, ustedes van, y ustedes van mirando, como que es el interactivo, automáticamente, es el RAP, ok, entonces, ahí ustedes pueden mirar sus, sus notas, vale, chicos, así que, ahora sí, abro el espacio de preguntas, ¿qué dudas tienen, chicos? Pueden abrir su, su micrófono, y me hacen la duda, cualquier preguntita que tenga, bueno, por chat también funciona, pero queda mejor, hola, ¿cómo estás, Gloria? Bien, cuéntame. Bien, profe, quería preguntarle una cosa, en, en la parte donde yo, debo describir, como los gustos, era hacer oraciones, o hay que hacer un párrafo, y explicar los gustos, pues, si puedes hacer un párrafo, es mucho mejor, si puedes hacer un párrafo, es muchísimo mejor, porque eso demuestra, que tienes un poco más tendencia, pero digamos, si se te indica, porque hasta ahorita estás comenzando, pues, en la instrucción, dice que son oraciones, así que también es válido, yo prefiero, si intentan hacer más párrafo, así tengan errores, no hay problema, pero pues, se van a esforzar un poco más, y se van a dar cuenta, de pronto, que tienen valencias, y le colocan fotitos, eso sí pide la evidencia, le colocan fotos. Ah, sí, me imagino, ok, listo. Ok, gracias. Vale, listo chicos, ¿qué otras dudas tienen? Hola profe, buenas noches. Hola. Profe, tengo una pregunta, es que yo subí, en la actividad 1, el blog,